¡Qué bonito! Me encanta, please, let me let me go. Es una canción que me gusta mucho. Hay muchas versiones, incluso una de Dolly Parton, la cantante de country norteamericana. Yo es esta la que conocía y la que creo que incluso tengo el LP, se decía entonces, ¿no? Ahora ya no. A ver, Juan, ¿esto para qué sirve? Pues eso, yo no lo sé, supongo que será para algún tipo de cocina asiática o algo de eso, ¿no? Mira, otra aplicación. Una especie de medio wok, no será un wok, pero un medio wok. Porque dicen que es para castañas. Para las castañas también, obviamente. Eso es por lo que nos lo ha traído Belén hoy, que dice que, claro, esto lo pones en un fuego. Pero vamos, que los wok que usan los chinos, esas cosas, es parecido también. Pero no tienen boquetes, ¿no? ¿Eh? ¿No tienen agujeritos? Sí, tienen algunos, sí tienen. ¿Ah, sí? Algunos sí tienen. Otros no, pero algunos sí tienen. ¿Y con qué función tienen agujeritos? ¿Eh? ¿Con qué función llevan agujeritos? Pues no lo sé, supongo que como los van salteando así por el fuego para que no, no sé. Los hay más conados que no tienen y hay algunos que no tienen tanto, pero sí tienen algunos. Yo prefiero tu comida. Ya, ya. Yo soy más... Yo soy un agujero. Yo soy un agujero, yo también. Yo prefiero lo nuestro contundente y rico. Yo estas comidas así... Eso estoy yo harto de decirlo. ¿Verdad que sí? Me acuerdo siempre de las primeras entrevistas que me hacían hace un montón de años, en Onda Cero, entonces, y me decían, define tu cocina. Y yo, mi cocina, comer sin tontería. Me gusta, me gusta, me gusta, pues yo soy de las tuyas, me gusta comer sin tontería. Me voy a comer un chuletón, te como un chuletón, me voy a comer un arroz, te como un lenguaje, me voy a comer un arroz, te como un arroz. Es que una comidita que te quedas con hambre, yo es que con hambre. Yo lo respeto, ¿eh? Yo también respeto todo, hay gusto para todo. Tengo aquí en la escaleta Antonio Lozano. Sí, porque Belén bautiza más que tú. Exactamente. ¿En qué? ¿Antonio Lozano no? No. ¿Juan Lozano? ¿Juan Lozano? Es que Belén nos bautiza de vez en cuando a los invitados. Yo cambio nombre. Yo cambio nombre. Antonio te ha puesto. Yo soy Juan Antonio. Ah, bueno. Bueno, pues entonces no está mal la cosa. Claro, la he hecho la mitad. Sí, pero te digo una cosa, que Paco también bautiza. Yo también cambio los nombres. Aquí lo de cambiar los nombres. Y la mosca me está martirizando esta mañana otra vez. La mosca de la tele. Esta mosca. Bueno, te decía yo hace un momento, Juan, que ha sido un verano bueno, después de lo que hemos pasado me refiero. Y está siendo un octubre, que todavía estamos en octubre bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno, está acompañando el tiempo también, eso es importante. Es fundamental. Pero la verdad es que ha habido un boom. Ha habido un boom con tanta gente que he estado deseando venir. Yo diariamente, diariamente, pues yo soy un restaurante que tiene mucha clientela fija. Extranjera, es verdad, pero mucha clientela fija. Yo tengo un 80% de clientes que vienen fijos. Y todas las noches viene gente. Llevamos 18 meses, llevamos 20, llevamos 24 sin venir. De hecho, qué alegría de estar aquí. Y dan abrazos, ¿cómo estás? Son gente ya que los conoce. Yo conozco tres generaciones de clientes. Tres. Yo llevo ya 38 años vacío. ¿Qué se dice pronto? Juan, y además tienes una bodega impresionante. Eso ha sido una de mis tonterías de toda la vida. Yo soy un apasionado del vino y eso está ahí. Nada más que entrar al restaurante ya lo ves la cantidad de vinos que hay y todo lo demás. ¿Cuál es el vino más curioso que tienes ahora? Pues mira, ahora tengo uno que es de la parte de Murcia que se llama MMM, que quiere decir como musculoso, maravilloso y hay un tío robusto así con una barba y que es un monastrel 100% y está muy bien. Y después tenemos vinos ecológicos, tenemos vinos, hay muchas cosas. Me están sorprendiendo mucho los vinos andaluces que están saliendo, están haciendo muchos vinos buenos. Rondanos. Con el representante y me empieza a vender unos vinos y tal y me dice y de este, que es el mejor vino de la bodega, dice de este solamente le puedo dar, le puedo vender cuatro botellas. ¿Cómo le va a vender cuatro botellas? Sí, sí, es que esto tenemos un cupo, esto hacemos 1.600 botellas al año. Y digo, pero mamá, yo para qué quiero cuatro botellas. Dice, no, no. Cuatro botellas no, me tiene que dar seis para lo que queda de año y el año que viene me tiene que dar 24. No, que no, mínimo 24. Total, que al final quedamos en que me la iba a dar y tal. Y me deja las seis botellas allí. Y cuatro días después viene un señor, le recomiendo, me dice, recomiendo mucho un video. Mire, le voy a dar este y tal. Lo prueba y me dice, ¿cuántas botellas tiene usted de eso? Y digo, pues me quedan tres. Dice, pues yo las quiero. Digo, ¿cómo las quiere? Sí, sí, digo, se las va a llevar. Dice, no, no, yo se las dejo aquí firmadas y pagadas y cuando yo venga aquí usted me las va dando. Qué curioso. La verdad que hay vinos buenos en Requena porque el otro día, el día que no estabas tú, tuve yo una bodeguera, era una mujer de Requena que está haciendo, igual lo conoces, un champán, cava, perdón. Cava, cava. Y le pongo el mejor cava del mundo. Y Roberto viene y me dice, ¿tú estás loco? Digo, no, yo no estoy loco, para mí es el mejor cava rosado del mundo. Buenísimo, buenísimo. Es muy gastronómico, es una uva muy seca. Buenísimo, buenísimo. Y además es un placer que sea valenciano. Mira qué quiere que te diga. Y ellos son encantadores los dos. Encantadores los dos. Juan, ubícate para que alguien que nos esté viendo y diga, hombre, yo quiero ir a ver la botella de vino y de camino ya a comer allí también. Bien, ¿dónde estás? ¿Yo dónde estoy? Bueno, ahora estamos en dos sitios, pero muy cerquitos uno del otro. Dos sitios, sí, sí. El cortijo que es la mamá de todo esto, que es un restaurante que lleva 52 años abiertos, que yo lo llevo desde hace 38 ya casi, que está en calle Remedios, que es justo en el puente Ronda, la calle que va para la iglesia. Y el otro que hemos abierto, en frente, que es calle Remedios 10, pero que tiene dos entradas, una al puente de Ronda y otra por calle Remedios, que le hemos puesto de bonos. De bonos pretendía ser una cosa un poco distinta, en principio, cuando abrimos en abril, pero hemos visto que iba muy lento, muy lento porque después de la pandemia nosotros necesitamos facturar. Y entonces, ¿la marca cuál es? La marca es el cortijo. Entonces, como nos faltaba sitio en el cortijo y sobre todo en la terraza del cortijo, y el de bonos tiene una gran terraza, pues decidimos poner de bonos dirigidos por el cortijo. Y hemos puesto la misma carta de momento en el cortijo. A mí me parece fenomenal. Y está funcionando genial. El otro día pasillo estaba totalmente lleno de extranjeros, principalmente, y me parece muy bien porque era un sitio que no acababa de funcionar. Me encanta que lo hayáis cogido vosotros porque ha cambiado de dueño, yo no sé las veces, y no ha cambiado aquello de arrancar. Era un sitio que estaba, al principio sí funcionó, cuando lo tenía José funcionaba, pero después ya ha sido un sitio que estaba muy oscuro, muy apagado, ¿no? Porque ahora cerramos el 15 de noviembre por vacaciones, cuatro semanas, y vamos a ampliar la cocina del de bonos tres veces más grande. Y la vamos a abrir para que la gente vea cómo se hacen las carnes a la brasa allí, los arroces, todo. Porque ya vamos a dividir la cocina y las cosas del de bonos se van a hacer en de bonos y las cosas del cortijo se van a hacer en el cortijo. Porque es que si no, ahora mismo con la avalancha de trabajo que hay, toda la cocina prácticamente sale del cortijo. La oferta gastronómica que hay en esa zona del casco antiguo es tremenda y de calidad. La oferta que hay en el casco antiguo es diversificada totalmente. En unas podemos estar más de acuerdo que en otras, pero yo las respeto a todas. Nosotros estamos en el segmento en el que comentábamos antes de comer sin tontería. De comer, tú vienes a comer y te vienes a comer una paella y allí se come una paella. Te ponen una buena ración de paella. No, no solamente buena ración, es que es buena, es la tradicional, es la que se hace con su fumé de pescado, de carne, con su azafrán, con lo que sea, no el sobrecito del aro plano, ni el colorante. No son amarillas, desde que te duelen los ojos cuando la miras, es una paella. Y si te va a comer un chuletón, un chuletón. Y si te va a comer un chivo de Málaga, es un chivo de Málaga. Y si te va a comer un rape, es un rape. Y las croquetas son caseras y vienen aquí toda la semana a comprar los pollos para hacer las croquetas y los rape y las cosas y todo. Y después hay otra variedad en el casco contigo, desde los estrellas Michelin, de esta esquina con Marco, un monstruo y que yo respeto muchísimo. El próximo que va a hacer va a ser Eladio. Eladio va a ser el próximo que le va a dar. Ya está en la guía Michelin. Ya está y le van a dar la guía porque Carlos es un cocinero muy, muy bueno, muy bueno, es un chico fantástico y además sabe. Y después está la otra oferta que es el restaurante típico para guiris, 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 guiris. Yo no voy a decir nombres. Y después está la otra oferta que a mí me parece un poco fuera de sitio en el casco antiguo, pero que la respeto también y cada uno haga lo que quiera. Que es de las tapitas, seis tapitas, ocho euros, seis tapitas, diez euros. Yo creo que el casco antiguo se merece algo más que eso, pero lo respeto. No voy a meterme con nadie ni voy a decir nada. Lo que me gustaría es que eso de verdad fuera calidad, como tenemos muchos por allí. Y porque hay que ver, o sea, yo hoy por ejemplo, yo no sé hoy cómo estará, pero el lunes y el martes tú te vas a las dos de la tarde al meollo del Puente Ronda y eso es impresionante cómo está. Eso se ha convertido como en una pequeña Plaza de los Naranjos con una diversidad muy grande allí. Pero claro, hay veces que tú miras y dices, lo que hay aquí, está lleno igual, está lleno. O sea, que no digo que no esté lleno, le funcionan los negocios igual. Pero tú, que eres de la profesión, dices... Que todo no es la cantidad, sino la calidad. Es lo que intentas decir. Es que nadie regala duro a pesetas, como decías. Exactamente. Entonces tú, por mucho que quieras estirar la goma, llega hasta donde llega. Pues eso sí hay que cuidarlo mucho en Marbella porque nuestra imagen es de calidad. Sí, pero ahí es como dice él que van buscando seis pinchos, diez euros. Yo tampoco digo nombre. Buscan eso, seis tapas, diez euros. Lo que yo veo difícil es poner seis tapas de verdad por diez euros. Desde luego. Eso es lo que yo veo difícil. Tú puedes ponerlo, pero... Porque yo en el de Bono empecé con tapas, con medias raciones. De hecho, todavía tengo cosas allí de medias raciones y tal. Cosas buenas, cosas de calidad, cosas caseras. O sea, yo en el cortijo hace ya años que empecé a poner medias raciones. Porque veía que hay gente que decía, es que yo una ración de croqueta no me como. Bueno, pero son caseras, son las mismas, las caseras. Que en vez de poner ocho, pones cuatro. Pero es media ración y te cobran seis euros o cinco euros. Pero tú lo que no puedes regalar a precio de oro, lo que no vale un duro. ¿Cuál es tu plato estrella? El que más pide el público. Nosotros, desde luego, el empujón definitivo lo pegamos hace ocho o nueve años con el tema de los arroces. Porque nos especializamos en eso. Tengo una cocinera que los borda. Hacemos todos los años ocho mil, nueve mil paellas. Madre mía. Es mucho decir, somos el número uno en TripAdvisor en arroces desde hace muchos años. En Google igual, la gente viene directamente por ahí. No, es que lo hemos visto en Google, lo hemos visto en TripAdvisor y tal. Y tenemos una variedad. Nosotros ahora mismo tenemos en carta, aparte, ocho arroces, más uno que hacemos normalmente cuando hay, que es el de cigalas de aquí. Pero después tenemos arroz de boletus, tenemos el arroz de bogamante, que lo hacemos limpio. Tenemos la paella valenciana típica con garrafón y con conejo. El arroz de verduras, en fin. Nosotros hacemos ocho arroces, todos tradicionales. Y después tenemos muy buena carne. Tenemos el chivo de Málaga, el chal, matado con tres semanas. El chivo auténtico de Canillas. Buena carne que compro aquí a algunos carniceros de aquí. No nos podemos quedar. Y después mucho picoteo. Anoche vino una mesa de ingleses, me dice, ¿hace usted pil pil? Y digo, claro que aquí, te hago el mejor pil pil de todo el casco antiguo. Y digo, no, es que se lo decía Kevin Kiga en los ochenta. Kevin Kiga era un futbolista muy famoso que tenía una casa en Cabo Pino, en Calahonda. Y antes, como no había restaurante en Calahonda ni en su sitio, pues toda la gente venía a Marbella. Ya a Marbella dejaba de venir la gente de las organizaciones por los controles y todo eso. Y han abierto ochocientos restaurantes en todas las organizaciones. Pero antes toda la gente de Guadalmina, de Calahonda, tenía que venir a Marbella. Y él venía bastante cuando estaba aquí. Me decía, es el mejor pil pil que me he comido en mi vida. Entonces yo, pues, y había esta gente y se sentaron. Y cuando terminaba de comer pil pil, me advertía así. Tengo que decirle que es el mejor pil pil que me he comido en mi vida. Bueno. Entonces, esa es la esencia del cortijo. Y es la misma que tiene el de bono. ¿Tú te metes habitualmente en la cocina? Yo me meto en la cocina para regañar. Vaya. Sí. Pero, hombre, porque yo soy... Tú sabes que yo estoy allí, Paco. Ya. No debería... Ahora tengo a mi hijo, gracias a Dios, que lleva ya un año y pico conmigo. Y me está haciendo de mucha, mucha ayuda. Yo tengo un equipo maravilloso. Llevo mi cocinera que lleva 27 años conmigo. El segundo cocinero lleva 20. La limpiadora que está ahora allí lleva 15. El jefe de sala lleva 10. O sea, ahí está todo el mundo con muchos años. Ahí está todo el mundo fijo. Esa es una cosa que tengo a gala decir porque no me gusta escuchar cuando la gente dice es que me hacen contrato de 3 días, de 15 días. Yo tengo toda la plantilla fija. Toda. Absolutamente toda. Los 11 que están, todo fijo. Por algo será. Eso digo yo. Entonces, la cocina sí, me meto. Me meto para dar sugerencias. Me meto para decir que esto no me ha gustado así. ¿Por qué no lo presentamos a otra morma? Yo pruebo todas las cosas allí. Mi mujer y yo comemos allí todos los días. O el arroz, o esto, lo otro. Cuando hay algo que no va. Oye, Paqui, creo que esto está, el fumeto ha salido un poco salado porque el arroz está... Todo eso sí. Y sobre todo subo para regañar. Bueno, más que regañar, Juan, son críticas constructivas. Bueno, yo llámalo como tú quieras, pero yo cuando subo me teme, porque yo soy muy cabreado. Porque yo como tengo la cocina arriba, digo, cuando subo. Estoy pensando que lo mejor cuando uno vaya a tu restaurante a comer, es preguntar, ¿qué come hoy Juan y su mujer? Y pedir el mismo plato. Bueno, hay gente que lo hace. Porque comeréis lo mejor, claro. Nosotros comemos de todo. Allí comemos de todo. Pero normalmente a mediodía, cuando ahora durante el... Allí viene a mediodía y a mediodía comemos allí. Y los fines de semana comemos por la noche. Encerramos por la noche porque ya la niña no tiene coli y vamos allí. Y hay gente que dice, ¿qué está comiendo el jefe? El jefe está comiendo un solo millón. Ah, pues yo quiero otro. ¿Qué está comiendo el jefe? El arroz de chorizo. Pues yo quiero uno también. Y sin preguntar, lo mira y ya está. Pero vamos, que allí lo que coma está bueno, Paco. Tú sabes que allí hay mucha calidad. Juan, pues me alegro mucho que te haya ido bien el verano. Que esté yendo bien también la temperatura influye. Porque el otro día pasé por allí y estaban los dos llenos. Cuando la procesión. Y eso da alegría. Cuando eres de aquí te da alegría ver que los negocios funcionan. Lo sé que lo habéis pasado muy mal antes, claro. A mí me han llamado hoy del banco para decirme que me han aprobado el aplazamiento a 8 años del ICO. Porque lo tenía dos nada más. Y me lo han aplastado 8 años. Pero hay que pagarlo. Y yo tengo 64 años. Me he vuelto a endeudar con 63 años. ¿Entiendes? Y no nos han dado ni un duro. Excepto los 3.000 euros que nos ha dado el ayuntamiento. No nos han dado ni un duro. Y eso creo que no es justo por lo que hemos pasado. Ya verás que no va a haber marcha atrás. Sino que vais a seguir de bien que ahora. Esperemos que sí. Seguro. Pues vas a terminar de pagar ese dinero. Y cuando termines nos vas a invitar para celebrarlo. Y aunque no lo termines de pagar, vosotros sabéis que allí no hay ningún problema. Vamos a ser igual de pobres o igual de ricos. Todo con una invitación o una invitación menos. Eso es. Está igual. Muchísimas gracias por haber venido. Y que ya lo saben, dónde comer bien en el cortijo. Muchas gracias. Además que una calle preciosa. Sí. A mí pasar por ahí me encanta. Y no la disfrutamos los de aquí. Lo que teníamos que disfrutarlo. Ya. Yo siempre paso corriendo por trabajo. Pero a ir y decirme me voy a dar un paseo por calle Remedios que no lo hago hoy. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que hacerlo. Muchas gracias. Siempre por trabajo porque vamos corriendo. Gracias a ti. Gracias a los dos. Un placer. Igualmente Juan. ¿Recordamos a Juan Pardo? Opa, vamos a recordar. Ya que estamos con Juan o con Antonio o con Juan Pardo, vamos a recordarlo. Bravo por la música. Paco, han tenido que meter otra canción porque no daba tiempo. Un poquito. Un poquito. Luego la iremos entera, ¿no? Bueno, sí. Después hay otra programada. Bueno, pues nada. Ya verás. No importa. Vamos un poco sobre la marcha. Y bueno, tenemos un día grande el día uno con nuestra patrona, la Virgen del Carmen, que va a tener un rosario vespertino y que por supuesto allí estaremos como el otro día parecía que revivíamos un poco con la Virgen de la Amargura, donde iba también la hermana mayor, Ana Belenaro. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llevas tu cargo? Bien. Bueno, es un orgullo suceder a tu padre. Mucho. Pero también pesa el cargo, ¿no? Viniendo después de él. Mucho, pesa mucho, sí. Sí, es verdad. Sin él, sí. Sin él, sí. Es una auténtica emoción, ¿verdad, Ana Belén? Mucho. Porque tú recordarás constantemente las enseñanzas de tu padre. Pues sí. Él nos ha enseñado mucho, pero en esto nos ha dejado un poco como huérfanos, porque él estas cosas las llevaba, aunque estuviéramos nosotros detrás, pero él lo llevaba todo. Lo llevaba personalmente. He dejado un hueco, un hueco grande. Muy grande. Luz, les tenemos, como he dicho, un día grande. Cuéntanos un poquito cómo van a transcurrir los actos para, por supuestísimo, nosotros y las personas que nos siguen estar allí. Bueno, pues empezamos a las ocho con misa, en la iglesia de la Encarnación, y después seguidamente será el Rosario, por todas las calles Marbella, subiremos a Leganito, vamos a cambiar un poco el recorrido, nos vamos a bajar para abajo, vamos a subir también para arriba, a lo alto, y nada, y un recorrido pues es un poquito largo, no es corto, la verdad es que va a ser bonito, muy tranquilo, tampoco un recorrido pues que queremos que nos acompañe la gente de Marbella y nada, y rezar, y rezar el Rosario. No sé yo si estoy diciendo cierto o no, pero ¿este Rosario es la primera vez que se hace? Sí, aquí en Marbella sí es la primera vez. Don José lo inició en donde estaba en el Corpus y la ha querido transmitir aquí a Marbella y es la primera vez que se va a hacer. O sea, porque la Virgen se vincula a la Sánima. Sí, la Virgen es la que acompaña las benditas almas hacia el cielo. Bueno, este Rosario supongo que una vez que volvamos a la normalidad, que Dios quiera que en julio veamos nuestro Rosario, estemos en nuestro Rosario de la Aurora y tengamos la procesión marítima, la terrestre y todo, este Rosario ya no se volverá a hacer, se hace con motivo de que no hemos tenido nada hasta ahora, o se va a seguir haciendo con motivo de las ánimas. Yo creo que sí, que esto ya se va a quedar para siempre. Bueno, es una buena idea. Sí, yo creo que sí, que esto va a ser ya uno de los actos del primero de noviembre que se vaya haciendo. Bueno, el sueño de tu padre era que la Virgen fuese patrona de Marbella, que realmente era el sueño de muchos marbelleros, que siempre lo han considerado la patrona de hecho, pero ese sueño no se agotaba ahí, sino que Manuel Aros siempre decía que su auténtico sueño era la coronación canónica de la Virgen. Sí. Estamos en el camino. En el camino. ¿Cómo va hasta ahora? Muy bien. Ya esta semana terminamos ya todo el dossier, está todo para presentarlo. Ya casi tenemos cita en el Obispado para entregarlo en mano, porque vamos a entregarlo en mano. Mira, te acabo de entregar la lesión a punto. Sí, esto hay que añadir, esto es una cosa que hay que añadir a lo que ya tenemos. Hay que entregarlo y ya pues el tiempo que nos conteste, porque hay que entregarlo en mano, no se puede entregar, tenemos que ir allí y entregarlo. Ana Belén, ¿cómo va a ser este rosario? Simplemente rezando el rosario, sin música. Sí, llevamos música de capilla, la banda municipal es la que lleva la música. Va cerrando el rosario. Ahí está. Y eso, rezar el rosario, todo muy serio, que no es igual que el rosario que nosotros tenemos por la mañana del 16, es diferente. Hay un orden, los hermanos, el que quiera salir para recoger su sitio, con velas, se le van a ir detrás, igual, pero un rosario ya diferente, esto es más serio, más respeto, las personas tienen que ir con ropa adecuada, con su traje oscuro, que no es como el que nosotros tenemos por la mañana, que va cada uno, esto ya es diferente. Y aquí ya es de gloria. Ahí está. Y aquí estamos en una situación más seria. Esto es diferente. Una cosa más seria. Supongo que guardando las medidas de seguridad, mascarilla. Todos los hombres de trono han presentado su certificado COVID, como que están ya vacunados, y todo el mundo que va a salir en la procesión, igual, todos los hermanos que están vacunados, igual, todos. ¿Y en caso de que llueva, porque hay alguna posibilidad de que eso ocurra, hay un plan B? La verdad es que no nos ha dado tiempo ni a hablar con don José de esto, pero si ocurriera esto yo me imagino que el rosario se podría hacer dentro de la parroquia. Yo creo que no habría ningún inconveniente, es lo único que tenemos. Supongo que al igual, aunque era algo diferente, acompañaron todas las cofradías a la Virgen de la Amargura, dado que es algo tan especial, novedoso, y además tratándose de nuestra patrona, que os acompañarán con todas las cofradías de Marbella. Sí, ellos están invitados también, y ya, pues, no sé quién vendrá y no vendrá, pero invitados están. Invitados están. Bueno, a raíz de que la Virgen fue proclamada patrona de Marbella, del término municipal en general, hubo un interés de mucha gente que no se había acercado a la hermandad hasta entonces, y que a partir de ese momento se acercó a la hermandad, ¿no? Creció el número de hermanos. Sí, y todos los años crece. Es raro el año que no pongamos medallas a 20 o 30 hermanos, y sobre todo gente joven, muy joven. Cada vez tenemos más juventud. Eso es importante porque ahí está la cantera, ¿no? Más juventud, sí. Tenemos mucha. Bueno, como hermana mayor, mujer, tienes una junta en la que hay muchas mujeres y mucha gente joven. Mucha gente joven, sí que es verdad. Hay mucha gente joven. Gente trabajadora, gente con ganas, y gente que hay que sacar para adelante la coronación. Hay que terminar lo que mi padre empezó. Bueno, ese es nuestro lema. Hay que terminarlo. Bueno, parece que la autoridad eclesiástica local, que es don José de Sánchez Herrera, y el propio obispado de Málaga están por esa labor. Sí, sí están. No se incita a nadie a hacer un expediente si eso no está ya prácticamente concedido. La verdad que don José, tenemos una ayuda muy grande con él para todos. Es un nombre maravilloso. Maravilloso. Para mí personalmente, maravilloso. Él me ayuda, él me dice, muchas veces le digo que estoy nerviosa. Tú hablas como tengas que hablar, que no hace falta ni palabras técnicas ni nada. Tú hablas como si le hablara a tus hijos, igual. Y la verdad que te da mucha tranquilidad y mucha paz. Belén, estamos acostumbrados a que el Rosario de la Aurora sea multitudinario. Yo creo que son 30, yo no sé cuántos haciéndolo, y cada año son más los penitentes o las personas que van acompañando a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. ¿Qué llamamiento harías tú desde aquí, aprovechando la radio y la televisión, para que a este vespertino, por las ánimas, también le acompañara a muchas personas? Hombre, yo creo que Marbella va. Marbella va ahí. Lo que pasa es que Marbella se cree, o la gente se cree, que es un rosario igual que el nuestro, no es el mismo, es muy diferente. También se cree que es por la mañana, por la mañana tampoco es, es por la tarde, es por la tarde. Mucha gente dice, ¿a qué hora me tengo que levantar? No, no es levantar, es que es por la tarde. Y la gente está un poco como equivocada, porque se cree que es lo mismo que nosotros hacemos el 16, no es lo mismo. Pues nada, pues les digo que nos tendrán que acompañar, yo creo que sí. Que la Virgen del Carmen tira, tira, tira mucho. Vamos a recordar el día y la hora. Sí, es el día 1 de noviembre, tras misa de 8, saldría ya el cortejo, tras misa de 8. Todas las personas que quieran acompañarnos, que quieran su sitio, sean hermanos, no sean hermanos, pueden ir a la hermandad, retirar su sitio para que le den una vela, que estamos abiertos mañana viernes de 7 a 8 y media de la tarde. La hermandad que está en la calle José Manuel Valle. Eso es, bajo el Mercadona de las Albarizas. Ana Belén, pues queda dicho todo para que el lunes, día 1, Marbella se vuelque con su patrona, con la Virgen del Carmen. A ti desearte mucha suerte en tu andadura, que tu padre desde arriba te está ayudando y te va a ayudar a ti y a toda tu junta de gobierno. Muchas gracias. Y nosotros, por supuesto, que estaremos siempre contigo y con toda la hermandad. Y queremos muy pronto tenerte por aquí para festejar que lo de la colonización verónica está prácticamente hecha y que dentro de nada estemos retransmitiéndolo en directo como pudimos hacer en 2012, algo histórico que ahí está grabado en aquella época. Pues tenemos ganas de repetirlo. Desde luego que sí, nosotros siempre estamos encantados de estar con vosotros y si es en directo y lo podemos compartir con todos los telespectadores y oyentes, mejor que mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenos días. Vamos a oír una canción de Rocío Jurado que compuso Manuel Alejandro, que se llama Viva el Paso de la Vida. Que pedazo de voz, que envidia. Yo me hubiera gustado siempre tener una buena voz para cantar. Pero curiosamente, Viva el Paso de la Vida no lo escenó Rocío Jurado, sino Janés. Esta canción la escenó Janés, una británica cantando un paso doble. Paco, no hay comparación. Aunque las comparaciones son odiosas, Rocío Jurado era Rocío Jurado. Sin duda. A mí lo que me pasa es que tengo un problema, que si yo oigo un paso doble, pues no sé si sacarte a bailar a ti o sacara a nuestro invitado, al que mejor lo baile, claro. Porque a mí me gusta bailarlo bien. Yo creo que nuestro invitado baile el paso doble mucho mejor. Yo diría además, tú lo decías antes, Ríos Concerrado, es la voz de la Semana Santa. Sí, porque tiene una voz preciosa. Tiene una voz magnífica. Tiene una voz y tiene un fachón. Y pregón estupendamente. Y parece actor de Hollywood. Sí, 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 totalmente. ¿Quieres algo más? Me vais a poner. Me vamos a poner colorado. Colorado, pero muy colorado. Si te quieres comprar un coche, recurre a él. También. ¿Ah, sí? En el fondo soy muy tímido, eh. Aunque parezco muy extrovertido, pero no, no, no. A ver, que... No soy de mucho halago. ¿Qué descuento nos hace si vamos a por un coche? Vosotros siempre. Ya sabéis que vosotros sois muy bien atendidos porque soy querido. Y yo a todos mis amigos los atiendo de maravilla. Así que la verdad que tenemos campañas, si entramos con un poco, si me permitís hablar de mi libro. Claro, habla un poquito de tu libro, claro. Si me permitís hablar de mi libro, es verdad que en estos momentos tenemos campañas muy atractivas. El sector de la automoción estamos sufriendo, yo creo que todo el mundo conoce, la crisis un poco de microchip, los problemas de abastecimiento que estamos teniendo y estamos, todos los coches que tenemos en stock los estamos sacando a unos precios con unas campañas realmente atractivos. Muy centrados en el vehículo eléctrico, porque es verdad que ya el vehículo eléctrico es, ya no es el futuro, ya no es el vehículo eléctrico está aquí, se ha quedado, es nuestro presente y estamos muy centrados todas nuestras campañas en vehículos eléctricos y además. Así que cualquier momento, ya sabéis que encantadísimo. ¿Y es cierto que durante el tiempo de la pandemia la gente en vez de comprar coches han arreglado al máximo por muy viejitos que fueran los que tenían? Bueno, ha habido un poco de todo, la verdad que ha habido un poco de todo. La pandemia a todos los sectores, económicamente hablando, ha afectado. El sector de la distribución no puede ser de otra manera. Entonces es verdad que todos aquellos, la compra del coche no es una compra económicamente barata. Entonces es una inversión importante que tiene que realizar el cliente que tiene que ver a medio o largo plazo su periodo de liquidez, cómo financiarlo, cómo pagarlo. Entonces eso ha hecho que lógicamente la gente haya retraído un poco, haya aguantado la compra y sí que es verdad que los talleres hemos notado una mayor actividad. Pero poco a poco todo ha ido volviendo a la normalidad. Realmente nosotros ya no solamente el vehículo nuevo, el vehículo de ocasión estamos realmente disparados. O sea, realmente estamos recibiendo muchas peticiones de compras de vehículos de ocasión. Se dice que los coches con palanca de cambio tienen los días contados, que todos van a ser automáticos. Bueno, al final si la tecnología va orientada al vehículo eléctrico, al final el vehículo eléctrico es cambio automático. Con lo cual poco a poco sí que es verdad que esa implantación de los coches eléctricos hará haciendo que lógicamente nos vayamos olvidando no solamente del coche térmico y el cambio manual, sino que todos orientados a los cambios automáticos. Es muy sencillo, es lo más fácil, lo más cómodo. Es lo más cómodo del mundo. Yo al principio, yo también era de los que pensaba, te fijó un coche automático, en el momento que conduces un coche automático te acostumbras a él, no quieres volver a un cambio manual. Es cierto. Bueno, ya que has hablado un poquito de tu libro, vamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es de tu pregón. Supongo que estarás muy orgulloso de ser el pregonero del 75 aniversario de nuestro padre Jesús Nazareno. Pues imagínate, en primer lugar una sorpresa. La verdad es que cuando Juan Pedro me llamó y me lo propuso, lo contaré en el pregón, no quiero adelantar, pero literalmente me eché a llorar. No me lo esperaba. Yo no soy hermano del Nazareno, soy cofrade, soy vinculado a la Semana Santa, a las cofradías. Es cierto que en mi casa siempre se ha vivido el Nazareno, sobre todo por mi abuela Pepita, que ella era devoción y pasión con el Nazareno. Ella rezaba todas las noches un rosario en la mano y en la otra tenía su estampa del Nazareno. Ella ha tenido nuestro padre Jesús, era su mayor devoción, amor. Y yo no recuerdo un año que no faltara como promesa a la profesión. Me he educado en el cariño y en el amor al Nazareno, pero no he sido hermano. Lo más cercano, cuando su primo Antonio Gámez, la mercería, tenía mi tía Loli, la mujer de mi tío Vela, Loli Martín, tenía la joyería ahí en la calle y estaba mi tío Antonio, mi tía Maruja, cuando él estaba hermano mayor, los repartos de túnica. Yo era pequeñito y ahí era cuando me acercaba, ayudaba en el reparto de túnica. Esa ha sido la cercanía, la mayor cercanía que he tenido con el Nazareno. Con lo cual, primero sorpresa, por supuesto orgullo y también, te voy a decir una cosa, también me han metido, me tienen muy presionado, me tienen muy presionado porque están ahí, oye, a ver qué pregón vas a hacer, a ver qué... Bueno, será lo que Dios quiera, lo que salga de aquí del corazón. Bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Has mencionado a tu abuela Pepita que tú le dedicaste tu pregón de Semana Santa y seguramente te va a estar viendo y alentando y dándote la protección sobrenatural y te voy a dar algunos argumentos con los cuales te han elegido pregonero de la hermandad. Un acontecimiento único, histórico para la hermandad, donde se necesita alguien que sepa transmitir, lo haga con sentimiento y en ese sentido tú pregonas brillantemente, con muy buena dicción y con muy buenas maneras de pregonar. Yo creo que son cartas credenciales más que suficientes para que la hermandad te haya elegido. Más presión, más presión todavía añadida. Bueno, sí, sé que se barajaban, me lo han contado, así me lo ha trasladado, que en el momento que se propusieron yo no era la primera propuesta, se barajaban nombres, se barajaban pregoneros. Al final, bueno, pues de alguna o de otra forma eligieron a mí, insisto, muy contento, orgulloso y trataremos de hacerlo. Me ha costado muchísimo trabajo, o sea, me ha costado muchísimo trabajo porque en un principio no sabía, no tenía muy claro cómo plantear el pregón. Es un pregón de un 75 aniversario, dos años sin salir a la calle, vuelve a salir el nazareno después de dos años a procesionar. ¿Cómo planteaba? Yo creo que no soy, si hubiera que hablar de la historia, teniendo a Paco aquí delante, qué mejor, ¿no? O sea, para que alguien que con su capacidad de historia, de escritura, pudiera realizar un pregón que contara la historia del nazareno. Yo no me he metido en esa labor. Yo he ido un poco más, pues eso, a intentar ese pellizco, intentar ese sentimiento y las personas que nos acompañen, sobre todo los nazarenos de corazón y los que sienten devoción por María Santísima del Mayor Dolor, pues lo sientan y se vean reflejados en ese pregón. ¿Qué te ha dicho? Yo creo que diciendo, perdón, lo que has dicho de tu abuela Pepita, de que ayudabas con las túnicas y todo, ya es bastante fundamento como para que tengas historia propia tuya en definitiva, muchas veces, lo que le interesa a la gente, porque la historia del nazareno la repetimos año tras año, desde hace 23, que llevamos diciendo y retransmitiendo la procesión, creo que la mayoría de los cofrades que van a asistir lo saben. Entonces, yo creo que tu historia, desde pequeño, tu relación con el nazareno, es lo que a todos nos va a llamar la atención. Bueno, tampoco lo he centrado en mi historia personal. No quiero adelantar, porque ya el viernes, si Dios quiere, pues, pero, pero no, no, lo he centrado un poco más en después de, por adelantar algo, dos años sin salir a la calle, pues un poco un adelanto a lo que puede ser la próxima profesión. Pues tengo, tengo gran ilusión por escuchar el pregón, porque el de Semana Santa lo conocía, porque recuerda que nos reunimos, me lo enseñaste. Te lo leí antes para que me corrigieras y me ayudaras. Pero te pregunto, tu asesora particular y tu manager y sostén, tu jefa, en cierto modo, que es tu mujer, ¿qué es la que te ha dicho? Mi mujer y mis hijos me escuchan, porque voy por, voy y me he estado, cuando ya lo he terminado con la libreta y el borrador, pues por la casa voy de vez en cuando leyéndolo en pos falta y ya están un poco cansados. Es verdad que esta vez, ayer me llamó, ayer quieres leérmelo, quieres, y no, 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 no se lo he leído, no se lo he leído a nadie. Esta vez, bueno, tampoco es un pregón excesivamente largo, porque lógicamente está muy centrado en el Nazareno y en la Virgen del Mayor Dolor, y no, no, ni lo he mandado a corregir, ni he pedido asesoramiento de lectura previa, ni se lo he leído a nadie. Lo que salga, saldrá el viernes, y en fin, espero al final un poco lo que uno lo hace con muchísima ilusión. Tal vez las cosas te salen mejor, otras te salen peor, pero es de luego cariño, esfuerzo y trabajo para que tratar de que los nazarenos salgan contentos y un poco orgullosos de los sus sagrados titulares, porque al final uno lo que habla son de ellos, los importantes son sus sagrados titulares, nuestro Padre Jesús y María Santísima del Mayor Dolor, que ellos salgan contentos y, en fin, con eso ya, yo más que satisfecho. La verdad que lo que dices, y el centrarlo en la próxima salida de la próxima Semana Santa, que si Dios quiere estaremos en la calle, yo creo que a todo el mundo le va a gustar, porque eso va a ser una explosión de Semana Santa, todo el mundo va a querer salir, tanto cofrades como no cofrades, y disfrutar de lo que no hemos podido disfrutar en estos años atrás. Yo creo que muy bien centrado en esa próxima salida, ni siquiera en esta, en la próxima. ¿No lo has minutado? No es excesivamente largo, no llega a una media hora. También he entendido, por experiencia, no es un pregón. Un pregón de Semana Santa tienes que, lógicamente, hablar de todas las cofradías, dedicarles a cada uno a su momento. Un pregón centrado en lo que es una hermandad y dos de sus titulares, porque de hecho ni al santo sepulcro no entra en este pregón. No llega, es una media hora. Entiendo que es un tiempo justo para que no se pierda la atención, porque también los pregones, cuando se hacen excesivamente largos, a todos nos tiende a cansar, sobre todo en un templo como es el de la Encarnación, tiene sus puertas abiertas, la gente entra, sale y da lugar a distracción. Un pregón en un sitio cerrado, a lo mejor con otro tipo de ambiente, teatro o algo similar, a lo mejor quizás da lugar a que envuelva el ambiente y puedas tener más desarrollo, puedas plantear otras cosas. Pero el pregón en la iglesia yo creo que con media hora será suficiente. Me acompaña la agrupación musical Marbella, que estarán, interpretarán un par de marchas en el transcurso del pregón y los 35 no llegamos a 40 minutos. O sea que no creo que aburra, que termine de aburrir. Ayer estuvo aquí tu cuñado y sin embargo amigo y hermano Federico Vallés. Todo eso. ¿Más joven que tú? Un poquito más joven que yo. Bueno, lo que le quería decir, que a él le pregunté algo, que te lo voy a preguntar a ti porque tú eres también pollino, o sea pollinico, no pollino, que son diferentes pollinicos. El hecho de que la oración en el huerto, esa imagen que trajo Antonio Vega, vaya a formar parte ya como titular con posibilidad de que en un futuro profesión es de la hermandad. Me parece una idea fantástica. A mí todo lo que sea, aumentar la devoción, aumentar los titulares, crear pasión en nuestra Semana Santa me parece fantástico. Lo importante es que tenemos que seguir cuidando ese semillero de cofrades que puedan seguir aumentando esa devoción. Porque crear nuevos titulares, si no somos capaces de luego mantenerlos con esa devoción, con ese seguimiento, te duele. Pero yo creo que sí, creo que la hermandad lo está haciendo muy bien, creo que la Junta de Gobierno están haciendo cosas muy interesantes, están trabajando. Y a mí, que realmente la oración del huerto, ya no solo por Antonio Vega, al que le tengo y le tenía un cariño especial, sino por la propia hermandad, me parece buena decisión y en lo que yo pueda ayudar, ahí estaré para empujar. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber venido, por dejarte robar este tiempo de tu agenda, de tu trabajo. Y por supuestísimo que el viernes estaremos ahí para oír ese pregón que esté convencida de consentimiento y que nos vas a transmitir mucho. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, que ahí estaré. Un placer. Gracias. Paco, nos vamos con música para recibir a nuestro siguiente invitado. Recientemente, Carmen Sevilla ha cumplido, no sé si es el 91 o 92. Pues sí, por ahí de Andara. Creo que han sido 92. Pues vamos a recordar a Carmen Sevilla con una canción suya que es Cariño Trianes. Qué bonita, pues no era la que tú has dicho, pero sí era el amor, que es muy bonita también. No, no era el Cariño Trianes, pero esto fue un gran éxito de ella también y de Conchita Bautista. De Conchita Bautista, yo la conocía por Conchita Bautista. Pero bueno, Carmen, no hay cascos, Pepe, pero nosotros, yo hablo alto y... Qué sorda como una tapia. Yo te voy a gritar, Pepe. Pepe. Sí. Pepe. Estamos con nuestro siguiente invitado, Pepe Berrocal, tres generaciones o cuatro de floristas. Seis, seis. 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 Dios mío, yo me había quedado en cuatro. Madre mía. Bueno, pues seis generaciones de floristas. Y ahora estamos en una época del año, Pepe, aparte de que tú cuidas muchísimo tu escaparate siempre, que paso por allí da gloria verlo. Ahora estamos en una época del año en que se vende mucha flor. Claro. ¿Es la época del año en que más flores se vende? No, antiguamente sí. Cuando yo era un niño, sí. Cuando yo era hace 50 o 55 años, sí. Pero ahora no es la época en que más flores se vende. Ahora es en enamorados cuando más flores se venden. Pero de todas maneras es muy importante, aunque la tradición en ciudades grandes se va perdiendo, pero en los pueblos y en ciudades como Marbella se sigue atendiendo, limpiando y acompañando a los difuntos. Bueno, y los creadores de la saga, los papás, Luisa y Juan, ¿cómo están? Están fenomenales, pero los pobres con muchas goteras, pues ya bien lo sabes. Pero gracias a Dios está muy bien. Ayer le pusimos la tercera, la tercera Paisfer, que es muy importante. ¿A los dos? A los dos. Uno la gripe y Paisfer y el otro la Paisfer. Entonces, pues, estoy muy contento, porque son los flores que están muy mayores ya. Pero qué alegría, Pepe, el poder decir que continúa la saga, porque hay familias que tienen negocios y que los hijos tiran por otros derroteros, pero ellos tienen que estar orgullosos de que tú sigues con el negocio, que es importante. Claro, es una tradición. He nacido en eso, me he criado en eso, y entonces, pues claro, es un honor. Es un honor continuar la saga. ¿Sigues recibiendo los consejos de tu padre? Siempre. Aunque el pobre, por desgracia, no ve y está impedido de las piernas, la cabeza la tiene como un chaval de 18 años. Lo sé porque hablo con él frecuentemente. Lo malo que tiene es que una vez te pilla hilo, no veas, para que cuelgue. Bueno, pero es muy interesante lo que cuenta. ¿Qué? Es muy interesante lo que cuenta. Sí, además es muy sabio, y además nunca te dice todo lo que sabe. Es curiosísimo, ni tan siquiera a mí, ¿eh? O sea, hay cosas que él sabe que nunca se las contará a nadie. Entonces, eso me parece admirable. Pues sí, es verdad. Saber guardar las cosas, no todo el mundo sabe. Un señor con hombría, palabra y como Dios manda. Claro que sí. Pepe, yo al principio te preguntaba si era la época del año, tú decías que no, que los enamorados. Sin embargo, yo el día de los difuntos suelo ir a trabajar al cementerio y pregunto a gente que veo con ramitos en la mano y tal, y me dicen, usted sigue, les pregunto, usted sigue manteniendo la tradición. Y veo gente joven, que eso sí me choca, que van a llevar flores a sus difuntos. Hay otros que las tienen puestas de plástico, que eso sí que me choca. Hombre, es que, date cuenta, Marbella es un emporio turístico, pero sin embargo seguimos siendo pueblo. Y te he dicho que creo que la tradición de los santos difuntos se mantiene más en las ciudades pequeñas. Salvo en sitios como México, ¿no?, que tienen el Día de la Muerte, se llama el Día de la Muerte, que es algo espectacular, pero es muy reciente esa tradición, ¿eh? ¿Lo de los muertos de México es reciente? Sí, o sea, como estar institucionalizada es desde la mitad del XIX para acá. Antes había un cierto sincretismo, pero claro, la Iglesia Católica era la que decía que ese día era un día de fiesta, era un día de ayuno, era un día para rezarle a los difuntos, y bueno, es una tradición muy bonita. Y a los que ya no están, y los tenemos en el corazón, en el recuerdo, llevarle unas flores es algo simbólico, que significa vida, vida y cuidado de los que ya no están, ¿no? El otro día fui a ver a mis abuelos, y no me había dado cuenta que el difunto Antonio Arriba está entre los dos, el señor Camuña está entre los dos, y yo lo quería mucho, Antonio Arriba. Yo también. Mucho. Yo también. Un gran hombre, todo corazón y toda generosidad. Bueno, pues volviendo al tema de los santos y de las flores, claro que se sigue haciendo, lo que pasa es que ya se trabaja más elaborado, quiero decir. La gente ya viene a la floristería para que le hagamos la confección, no ya comprar las flores para ponerlas a ellas, sino que vienen a poner una confección especial a medida, porque no es lo mismo un nicho que una tumba, en fin, las cosas van cambiando también. ¿Qué flores son las que más se venden? ¿Sigue estando la flor tradicional para esta fecha o se ha innovado? En esta fecha ahora el calaver colombiano sigue siendo, pero ahora ya se vende de todo. Rosas, flores tropicales, depende del cliente, y depende de lo que quieras, pero la flor base sigue siendo el clavel. Entonces te digo colombiano, porque el que hay ahora aquí es de muy mala calidad, el grisantismo se sigue también. Es el típico del... El grisantismo era el de siempre, de toda la vida. Claro, pero es que cuando yo era chico no había otras flores que el grisantismo y los gladiolos. Olvídate, yo me acuerdo cuando montábamos en los puestos, en la Alameda, eran unos puestos inmensos, yo qué sé, como este frontal de aquí, y lo que había eran unos grisantismos redondos, como bolas, que llamaban madrileños, que aquí se dan muy bien, salvo cuando llovía el día antes de recogerlos, que se ponían para tirarlos, ¿no? Pero bien, eran los riesgos de una época que era muy carente de todo. Pepe, ¿y suben las flores en esta época? Bueno, en las épocas en las que se vende más flor, los enamorados, los difuntos... Sí, sí. ¿Sube el precio? Sí, siempre. Y ahora más, este año más. Este año más porque, como se tiraron tantos millones de toneladas de flores, y por lo tanto de millones de euros, durante la pandemia, el COVID, la parte dura, se ha plantado bastante menos. Y eso hace que haya más carencia de flor. A más carencia de un producto, suben los precios. Eso es así. De todas formas, aquí en España estamos bien. Hay sitios que están más desabastecidos, infinitamente más desabastecidos. Hay problemas de... Hay problemas de la pandemia, no se va a superar, en lo económico, volver a una normalidad hasta dentro de tres o cuatro años, por lo menos. Bueno, en fin, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de los santos, que es muy bonita la historia de los santos difuntos. Empieza con los griegos, pero los griegos lo que hacían el Día de los Difuntos era hacer ejercicio atlético. Los romanos, pasan los romanos, y después pasa a la iglesia, sobre el siglo III, en la iglesia latina oriental, es cuando se empieza a hacer el Día de los Santos, que eran los santos inocentes, los mártires. Eso te va a decir vinculados a los mártires de los primeros siglos del cristianismo. Sí, porque se suponía que al ser mártires iban directamente al cielo, y entonces había que hacerle homenaje. Es curioso porque la castaña tiene el simbolismo del alma de un difunto. Hay cuenta, qué interesante, cuéntame, me he cuentado. Cada castaña representa al alma de un difunto. Y procede precisamente porque viene del castaño, que es un árbol sagrado. Para los celtas y las tradiciones antiguas, el castaño era un árbol sagrado. Sí, pero el castaño, sobre todo, es celta, ¿no? Es de las tradiciones celticas. Celta, celta, traducción celta, adaptada por la iglesia católica como muchas de las tradiciones paganas, que se reconvirtieron en el cristianismo. Hombre, claro, hubo un sincretismo, ¿no? Sincretismo, claro. Hubo un sincretismo, para pasar de un tipo del panteón romano, pasar, digamos, al panteón cristiano, aunque hay un solo dios, pero sigue habiendo un panteón, que son los santos. Claro. Es muy interesante, muy interesante. En Oriente todavía se hace en mayo. Se hacía, en la primera época se hacía el 16 de mayo. Pero fue el Papa Gregorio, en plena de la media, el que dice, no, el 1 de noviembre. Es muy interesante. Es una tradición dentro de nuestra cultura católica, yo creo que era de las más hermosas, ¿no? Y además, ya te digo, fiesta de guardar, ayuno y abstinencia. O sea, que era una fiesta cristiana mayor, ¿no? Pero, claro, el amor a los difuntos es que yo entiendo lo de las flores. Porque tú vas a las tumbas a remozarlas, a ponerlas bonitas, antiguamente a encalar, ahora a limpiar mármoles, gracias a Dios, ¿no? Sí. Y la, pero las flores es el remate del amor. Yo siempre lo digo que cuando vengo a veros, que vender flores es vender amor. Porque no hay quien entre a la tienda que no tenga una motivación sentimental para comprar flores. Ya sea para un amigo, para la persona que ama, para el difunto que se va, para el niño que viene. La verdad que, Pepe, tú, aparte de vender flores, tú eres una persona muy espiritual, muy creyente, y cuando estás preparando un centro o preparando un trono en Semana Santa, pones un sentimiento especial y lo haces, tú que dices que las flores significan amor. Que hay conexión. Con auténtico amor. O sea, no te veo a ti poniendo una flor sin amor. Las flores sin amor no se pueden trabajar. Independientemente del aprendizaje técnico, independientemente de modas que van y vienen, el amor es la base de cualquier artesano florista. Sin amor no eres capaz de sacarle el máximo partido posible a la belleza de las flores. Las flores, el primer enterramiento que hay es en Turquía, hace 60.000 años. Se ha descubierto que había flores, la tomo por los, tú lo sabes muy bien, por el polen, por el polen de cagaflor. Por cierto, las mismas flores que se usan hoy, pero silvestres, eran flores silvestres. Silvestres, claro. Y después pasaron ya a ser cultivadas. Bueno, en ese sentido, este otoño, estamos viviendo un anticipo de la Semana Santa. Un anticipo de todo. Un anticipo de todo, sí, realmente, es como una eclosión de vida, ¿no? Sí, es una eclosión de vida. Después del momento de tener que estar aislados, ¿no? Estamos locos por... Ahora mismo hay fiestas benéficas que normalmente eran en agosto. Exacto. En octubre yo he tenido más trabajo que en agosto. Y en agosto ya tuve, ¿eh? Porque empezó a aumentar. En septiembre, o sea, está todo un poco, ¿sabes? Lo que hablábamos antes de las cadenas de distribución. Está todo un poco loco, ¿no? Un poco más irregular. Pero bueno, de todo se sale, ¿eh? De todo se sale. Y yo te digo que en España yo creo que tenemos mucha suerte. Somos el segundo país del mundo en dosis completas. Y eso es una suerte. La ciencia nos ha echado un buen cable. Yo lo que decía Paco de que estamos viviendo una Semana Santa adelantada es porque el otro día hemos visto la versión de la amargura. Vamos a ver al Nazareno en la calle con una salida extraordinaria. El lunes vamos a tener a la Virgen del Carmen en la calle con un rosario vespertino por las ánimas. O sea, que estamos viviendo profesiones. Es a las seis, ¿no? Lo de la Virgen del Carmen. A las ocho, después de la misa de ocho. ¿Después de la misa de ocho? Sí, que hemos tenido aquí a la hermana mayor después de la... Es que yo he ido a las cinco, a las seis de la mañana, pero bueno, en verano. Claro, en verano, en julio. Pero esto es algo que ha propuesto el padre, José Antonio, un rosario vespertino dedicado a las ánimas y que se va a rezar por las calles del casco antiguo, no como normalmente estamos acostumbrados a ir al cable. Qué bonito, qué bonito. Pues ahí te quiero ver porque yo sé que a ti te gustan estas cosas. Echaré, echaré, echaré. Entonces todos estos tornos necesitan también flores, quizás flores diferentes a las que se utilizan en Semana Santa. Por eso me encanta el sombrero español que lleva, es tan bonito. Sombrero de rejoneador. No, de ahí copiaron los norteamericanos para Far West. Sí, es verdad. Los norteamericanos, la película de convoy, que decíamos de chicos, de cowboy, absolutamente todo es español. Desde las botas hasta el sombrero. Cierto. Y la doma, y la silla. Sí, porque ellos toman la tradición de la parte con la que se quedan de México, que es medio de Estados Unidos, ¿no?, que ya estaba hasta Seattle. De ahí lo que habían eran vaqueros, vaqueros andaluces. Sí, sí. No ya españoles, andaluces. Andaluces, sí. Tiene de todo. O sea, tú, el Far West es uno de los arquetipos de la cultura americana. Pues bueno, es español. ¿Tiene mucha aportación española? Todo. El sombrero de Far West es doblar las alas, pero es exactamente lo mismo. ¿De qué lugar llega la mayoría de las flores que tú tienes en tu tienda? De cualquier parte del mundo ahora, Paco. Ahora de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, mira, las hortensias las estoy recibiendo de Colombia y de Perú. Las rosas de Ecuador. Las orquídeas de Tailandia. O sea, eso ya ha cambiado, afortunadamente. Cuando yo era chico había en la tienda referencias de flores, 25, 30. Ahora hay miles y miles de referencias. Solo en rosas hay miles de referencias. O sea, esto es una cosa que ha avanzado muchísimo. Como la noche y el día, ¿no? ¿Se encarecen al venir de Portugal? Ahora sí se va a encarecer todo porque los fletes de transporte y demás es lo que lo va a encarecer. Y todo está subiendo por eso, porque ahora hay carencia de cosas elementales, ¿no? Por ejemplo, en la alta industria tecnológica faltan chips. Están cerrando las fábricas porque no pueden fabricar. Bueno, y en la construcción faltan ladrillos, por ejemplo. No me digas. Sí, sí, ayer vi un reportaje que hay obras que están paradas porque no les llega el material. Ah, porque no les llega, pero ladrillos hay. Bueno, pero porque hay escasez. Hay escasez en la producción. ¿De origen? Sí, sí, sí. Claro, porque seguramente las fábricas han disminuido la producción, claro. Han disminuido. Es que eso sí. O sea que ha habido ahí una paralización de muchos sectores que ahora pues vamos a apagarlo de alguna manera. No estamos preparados para esto. No estamos preparados para esto. Yo cada día que pasa y lo reflexiono, no estamos preparados para esto que estamos pasando. Estamos pasando, que no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado y de hecho hay repunte. Pepe, muchas gracias por haber venido a hablar de algo tan bonito como es las flores y además que tener a un amigo como tú aquí siempre es un gusto. Yo quiero decir una cosa, que verte a ti siempre es ver una flor, ver a Belén es ver una flor y ver a Paco es ver a mi hermano mayor. Bueno. O sea, Paco, estáis guapísimos los dos, seguir ahí en la brecha, que hace falta que los medios de comunicación muevan a Marbella, a ver, son un poquito lánguidos. Muchísimas gracias, Pepe. Dios bendiga a todos. Ahí estás tu casa cuando quieras venir, nos vamos con música. Una canción verdaderamente clásica con Edith Piaf, La vida de color de rosa. Hola, bien. Hola, bien. Gracias a todos. Gracias por ver el video